Partido del equipo de Rayados el día de hoy Que les cuento, la verdad es que el partido no lo he visto Pero por cuestiones personales he grabado esto Va a tener obviamente la parte del juego Esperemos que Rayados haya ganado para la afición de Monterrey Obviamente porque ustedes quieren que gane los Rayados Es entendible, es razonable Y pues de la parte del equipo, de la directiva Van a estar insistiendo en ganar este encuentro Porque primero estás en tu cancha, tienes que ganar Esto es definitivo Y después tienes el tema de que vas muy bien en la tabla de posiciones Empezaste a escalar muy rápido Y ahora tienes la posibilidad de ser incluso super líder Si pasan algunas cositas en la liga MX Entonces Rayados tiene una oportunidad única, dorada Para poder estar en las posiciones más altas Si aflojan, cuidado porque les pueden quitar el lugar Hay que ver qué tanto le interesa a Rayados Quedarse con las posiciones de arriba Y seguramente en este partido lo habrán demostrado ¡Gracias! ¡Gracias!